Me miras diferente Me abro así inociando tu calor Te digo lo que siento Me interrumpas y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Me aprieto de siempre tan posible Ya Ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste a más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Y no me iras para atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta semana Y con mucha pena te digo no Conmigo no Di lo que podía Pero media puerto se quedó Mi corazón Tú El repreto de siempre tan repetido Ya No te caeré bien Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Mis lágrimas jamás te... Wait Mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas disparidas que en verdad No te quiero hacer Derezco un verso más Estaré más Así que corre como siempre Que no llé de atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Lo has hecho ya Y la verdad me da igual La has hecho ya, pero al final me da igual.